Entonces, una vez que nos registremos a algún servicio de hosting, lo que debemos tener presente es que hay que subir y hay que bajar información constantemente. Subir información porque yo actualizo. Y bajarla porque tengo que sacar copia de seguridad de mi cifra. Sáquenla siempre. Si pueden, a diario. O cada vez que hagan un cambio. Bueno, para manipular archivos a diario en el servidor necesitamos manejar un protocolo que es el FTP. ¿FTP qué es? Protocolo de Transferencia de Archivos. Es un medio en el que yo puedo trasladar la información que tengo en mi equipo, en mi servidor local, al servidor que está en la nube. ¿Listo? Y necesitamos particularmente un cliente FTP. Y el más usado, miren acá, sale de primerito. FileZilla. Esta es la intención, es la siguiente. Primero, y ojalá que salgamos de esto. Se van a registrar a Webhost. El registro es fácil, es gratuito. Siguiente, siguiente, siguiente. Confirman el correo electrónico que ellos les envían. Llegan a este panel. Después, van a descargar el cliente de FileZilla. Cliente, cliente. Necesito es el cliente. Esperen que me falta descargar para funcionar este muchacho. Listo. Entonces, retomo los pasos. Paso uno. Registrarse en Webhost. Lo encuentran rápidamente en Google Webhost. Este primerito, este que dice 00 Webhost, ese es. Le dan clic al botón registro. Completan todos los pasos. Él les envía un correo. Se toma dos, tres minutos. Cuando llegue el correo, confirmen su registro. E ingresan al sitio y llegarán a esto. Así les va a quedar. No tienen sitios disponibles, no tienen base de datos. Pero entonces vamos a ver cómo hacemos esto paso a paso. ¿Claro el primer paso? Sí. Siguiente paso. Descargar desde Google el cliente FTP. Lo pueden escribir con el nombre completo. FileZilla. 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 Van a la página oficial de ellos. Descargan el cliente. Hay todas las alternativas. El servidor y el cliente. El servidor. El servidor no lo vamos a usar. Porque el servidor es el que va a ser como servidor principal. Y nosotros no vamos a ser el servidor principal. El servidor principal va a ser Webhost. Vamos a descargar ese entonces el cliente. Descargamos el cliente. Listo. Cliente para Windows. Todos usan Windows, ¿cierto? ¿Quién usa Linux acá? Nadie. Listo. Entonces no hay problema. Igual hay una alternativa de instalar FileZilla para Linux. Si lo usara. Para Mac también. Esto es multiplataforma. No hay problema. Vean. Aquí están las otras alternativas. Por si usan un sistema diferente. Alternativa para Linux. Para Macos. Y Windows 64 bits. Aunque la versión de 32 bits funciona perfecto en cualquier arquitectura. Lo descargan. Lo ejecutan. Como todos estos programitas son procesos estándar. Siguiente, 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 siguiente. No hay que cambiar nada. Epa. Para ahí tenía que desactivar. Ahí me va a montar otra cosa que no necesito. Pero bueno. Y finish. Y llegamos al siguiente panel de administración. Ah, y si ya tienen cuenta en web host. Listo. Síganla usando. Síganla usando. ¿Qué? ¿Ya me olvidó? ¿Cómo se me olvidó? Si se me olvidó la contraseña. Creo que en alguna parte debe decir recuperar contraseña. Yo creo que sí. ¿Y si caducó? Pues creen otra. No hay problema. Yo veo. El login. Y. Se te olvidó tu contraseña. Si se les olvidó la contraseña van a necesitar. Reinicia tu contraseña. Correo electrónico. Normalmente en 30 segundos llega el correo de renovación de la contraseña. Si no, creen otra. Bueno. Y al iniciar con el SILA. Tengo esta ventanita. Esta ventanita me va a permitir tener a la izquierda. Esto es mi disco duro. Mi equipo. Y lo que va a aparecer a la derecha va a ser el servidor remoto al que se va a conectar a usted. Su servicio de hosting. Listo. Entonces ¿qué necesito? Conocer cuáles son los detalles de conexión. ¿Y eso dónde lo encuentro? Lo encuentro aquí en mi sistema. Entonces ¿qué hay que hacer? Primero hay que crear el sitio. No tengo sitios. Entonces aquí a la izquierda. Inmediatamente entro. Llego a esta parte. Entonces ¿qué le va a decir? Que voy a crear un nuevo sitio. Le doy clic aquí a la izquierda. Le pongo el nombre. No cualquier cosa. Pruebas. PHP. Curso PHP. Por decir algo. Listo. Contraseña. Recuerden esa contraseña que no se les vaya a olvidar. Create. Y. Listo. Ya creé el sitio. Fácil. Ahora lo que me importa de esta plataforma. Es que ella me indique. Cuáles van a ser. Mis credenciales. Para subir información. Es lo que necesito. Aunque él tiene una ventanita en la que uno puede ver. Cuáles son los archivos que existen. A la cara. Aquí los puedo crear. Hay una forma más rápida y conveniente. Que es con este cliente. Vamos a ver. Cómo es de conveniente. Me interesa. Después. Venir a las. Yo lo tengo en inglés. No sé por qué. Puede que les salga en español. A las configuraciones y a la opción general. Igual. Sea este proveedor. O sea otro. Ellos van a tener. En algún lugar. El panel de administración. Lo que a veces se llama cPanel. CPanel. Imagínense un panel de. De control de Windows. Ahí está. Ahí está. Todas las configuraciones de su sitio web. El nombre. Las cuentas de correo. El acceso a la base de datos. Todos los detalles de su sitio. Van a estar ahí en ese. CPanel. O ese panel de control. Aquí. Lo van a encontrar en settings. Y en la opción general. Entonces. En la opción general. Ellos empiezan con. Indicarle a usted. Cuál es el dominio de su sitio. Pues gratuito. Está sometido a la página de ellos. El nombre que yo le di. O sea es un subdominio. De web host. En este momento. No hay nada. No hay nada. Pero ya vamos a meter la información a eso. Pero entonces. Quiero llevar la información a mi sitio. Entonces tengo. Unas opciones. Para hacerlo por medio del protocolo FTP. Y ellos me dicen. Bueno. Usted puede activar esta transferencia. Normalmente está activa. Si no la habilita. En cPanel. Siempre hay algo que les dice. Habilitar. Deshabilitar. Estas opciones. Listo. ¿Qué me interesa? Conocer a dónde voy a subir la información. Y eso es el hostname. Ese es el nombre del servidor. Aquí me lo provee. Necesito un usuario. Y una contraseña. Ellos también me dan toda esta información. Contraseña. La misma de su sitio web. Recuerda que cuando creé el sitio. Él me dijo. Contraseña tal. Sí. Yo por eso la copié. Y la tengo acá. Hala ahí. Esto es mi contraseña. La hay que conservar. Cuando cree en el sitio. Guarden esa contraseña que él genera. Listo. Bueno. Yo no voy a guardar. Porque si no. Me quedo varado. Y me toca reiniciar eso. Y que pereza. Llamémoslo. Facítimo. Listo. Ya. Que no me pierda. Listo. Esto es lo que me importa a mí. Esto es lo importante. Conocer. A ver. A dónde me voy a conectar. Con qué nombre de usuario. Y con qué contraseña. Listo. Ya tengo claros esos datos. ¿Cierto? Entonces voy aquí a Paisila. Y le voy a decir. Por medio del menú archivo. Y gestor de sitios. Gestor de sitios. Voy a crear un nuevo sitio. El nombre. Cualquier cosa. Prueba. Listo. Y a la derecha está la configuración del acceso. Configuración del acceso. Me pide servidor. ¿Cuál es? Para acá. Copio. IP. Puerto. Puerto. Esto es un puerto por defecto. Todo lo que implique. Entrada y salida de información a un equipo. Tiene un lugar específico por el que va a transitar. Esos son los puertos de comunicación. Y como esto va a ir. Desde adentro hacia afuera del equipo. Va a la nube. Esos puertos le van a decir. Usted tiene esta puerta determinada. Para que mande información o la reciba. Eso es un puerto. Y cada programa tiene su propio puerto. Para evitar colisiones. De eso se trata. Listo. ¿Recuerdan ustedes que cuando se trabajaba con MySQL? No sé si lo recuerdan. MySQL tiene su propio puerto de comunicación. ¿Sí o no? Las bases de datos tienen cada una un nombre. Un número único de comunicación. Para desigualitar conflictos. Que todo el mundo tratando de enviar información por un mismo canal. Se satura. Entonces más bien distribuimos eso. Eso fue lo que dijeron los que crearon estos sistemas. Y una autopista para cada programa. Eso se trata. Y el puerto por defecto. Para la comunicación FTP. Siempre es el mismo. Es el puerto 21. Si no estoy mal. Puedo postaleo. FTP puerto. Sí. 21. Es el puerto 21. Entonces cada programa que tenga que comunicarse al exterior. Lo hace por medio de un puerto. Para una comunicación FTP. Protocolo de transferencia de archivos. Es el puerto 21. Entonces eso es lo que ponemos aquí. Puerto 21. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese es el del programa. Es universal. Aquí en China ese es el puerto. ¿Listo? Bueno. Luego ¿qué voy a hacer? Modo de acción. Lo único que hay que cambiar acá. Aquí van a cambiar. Desde el gestor de sitios. ¿De dónde salió? De archivo. ¿Listo? De archivo gestor de sitios. Entonces van a poner el nombre del servidor. Se los entrega a la página. El puerto. Siempre es 21. Van a cambiar el modo de acceso. Ya no va a ser anónimo. En lugar de anónimo. Vamos a poner cuenta. Cuenta. Usuario. Me lo entrega a la página. Usuario. 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 A la caja. Username. Copie. Y pegue. ¿Listo? Contraseña. La que les otorga él cuando se crea el sitio. Y si el sitio ya está creado. Puede que sea la misma contraseña de acceso. La de logic. ¿Listo? Les copie. Y pegue. Cuenta. Aquí es cualquier cosa. Un nombre cualquiera. Otra vez puede ser pruebas. ¿Listo? Y le decimos conectar. Aceptar. ¿Llámenle aceptar? Listo. ¿Desea guardar esa contraseña? Sí. Guárdela. Aceptar. Ustedes ahora. Vuelvo a mi gestor de sitios. Para que queden guardados todos los detallitos. Y ustedes pueden tener conexiones a múltiples sitios. Porque uno administra a veces varias páginas. Ustedes pueden crear más sitios. Solamente teniendo en cuenta estos detalles. ¿Cuál es el servidor? ¿Cuál es el puerto? ¿Cuál es la cuenta? Usuario y contraseña. ¿Listo? Claro está ahí. Lo pueden eliminar. O renombrar. O duplicar lo que necesiten. ¿Vale? Entonces, listo. Me voy a conectar a este sitio. Conectar. Entonces, inicia la comunicación. Le dice que confirme este tipo de enlaces. Sí, sí, sí. Aceptar. Aceptar. Bueno, ahí. Recuperando el listado del directorio. Y aquí va a pasar algo similar a lo que pasaba en SAM. Mis archivos tienen una carpeta determinada. Eso no puede poner en cualquier parte. Eso no va a ir en el escritorio ni en documentos. No. En SAM. ¿En qué carpeta iba eso? En HTDocs. Hay algunos servidores que usan las siguientes carpetas. A veces es HTDocs. HTDocs. A veces hay una carpeta que se llama www. Y a veces hay una que se llama Public. ¿Y cómo se llama? Public HTML. Pero todos estos nombres en últimas lo que dicen es. Todo lo que usted no hace ni acá. Va a estar disponible en la red. Desde el nombre de su servidor. Que para SAM es 127.0.0.1 o local 2. Para estos otros servidores va a ser el dominio o el subdominio que ellos le entreguen. ¿Listo? Entonces, todo lo que yo meta aquí en Public. ¿Y dónde vamos a subir la información? Aquí. No en la raíz. La raíz no. Ahí no me sirve. Tiene que estar dentro de la carpeta Public. ¿Listo? Todo lo que yo ponga en Public va a estar visible en mi sitio. ¿Vale? Entonces, ya esto es algo muy sencillo. No sé. Creemos una página. Rápidamente. Notepad. La página inicial debería tener un nombre particular. No sé. HTML. Body. Pongámosle un estilo a esto para que se vea algo diferente. Un color. ¿Cómo se hace el color de fondo? Background. Y pongámosle el típico y hermoso color tomate. ¿Listo? ¿Sí o no? Y un titular chiquito. Por chiquito me refiero al grande. Hola mundo. Listo. Ya. Tengo mi página. Termino el cuerpo. Y terminemos esta etiqueta H. Para empezar. Pero eso puede contener lo que usted quiera. Listo. Lo voy a guardar. Archivo guardar como. Pero el nombre de la página inicial de un sitio web. Debería ser este. Index. Punto lo que ustedes quieran. Index.php. Index.html. Todos los servidores están programados para que. Cuando usted nombra un archivo de esa forma. Index.algo. Ese sea la página inicial. Como hacíamos en Visual Studio. ¿Cuál es el formulario con el que iniciamos? El tu index. Listo. Y esto es un HTML. Listo. Ya tengo una página. ¿Qué me toca hacerla? ¿Qué me toca hacerla? Me toca subirla. Porque si no. Ahí va a quedar confinada a mi equipo. Y nadie más la va a ver. Pero yo quiero que la vea el mundo entero. Bueno. Entonces hay que subirla. ¿Dónde la guardé? La guardé en el escritorio. Acá es esta. Es ese index. Entonces. Voy a mi cliente FTP. Busco ese archivo a la izquierda. Por aquí debe estar. Aquí están las carpetas. Y abajo están los archivos. Bueno. ¿Cierto? Ahí está index. Entonces. ¿Qué hago? Voy a trasladar este archivo. Hacia la carpeta. Public. HTML. Entonces lo arrastro. Y aquí está el lugar de los archivos. Aquí lo voy a dejar. ¿Listo? Bueno. Entonces he trasladado mi archivo desde acá. Upa. 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 Eso. Hasta acá. Eso fue lo que yo hice. Listo. Eso fue un clisostilio. Arrastre. Y voy a arrastrar uno. Voy a arrastrar dos. Los que quieran. Entonces ahora ese sitio. Ya tiene un contenido. Que es index.html. ¿Cómo verifico? Fácil. Como le puse index.html. Recuerdan que antes no salía nada. Vamos a ver. Ahora que sale. No me cogió el color de fondo. Pero bueno. Vean que no le di index.html. No le puse el nombre del archivo. Como él ya sabe. Está programado para que todo lo que sea index. Listo. Póngalo de primero. Y ahí está mi página. Listo. Claro está ahí. Bueno. Eso por un lado. Así subo información. Subo información. Pero uno no se va a quedar subiendo información. Uno lo que va a hacer es. Modificar y respaldar el sitio. Para modificar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a configurar este cliente. Para que todos mis archivos sean editables con mi programita. O sea. Eso. Voy a hacer una edición de archivos. Y voy a utilizar un editor personalizado. Que yo uso siempre. Puede ser Sublime. Puede ser Atom. Puede ser Visual Code. Puede ser Notepad++. Entonces le decimos. Que en la edición de archivo. Bueno. ¿De dónde salió eso? Otra vez. Edición. Opciones. Entonces. Que en mi edición de archivo. Vamos a usar. Un editor personalizado. ¿Cuál? El que esté instalado. En archivos de programas. C dos puntos. Archivos de programa. Por aquí debe estar. Notepad++. O el que ustedes usen. Sublime. Actual. O el que sea. Y buscan el archivo ejecutable. O la aplicación de su editor. Otra vez más. Y le vamos a decir. Luego. Usar. Siempre. El editor predeterminado. Y con estos dos parámetros. Cada vez que yo trate de abrir un archivo. Lo voy a poder editar inmediatamente. ¿Listo? Aceptar. Entonces. ¿Ahora qué hago? Ya me voy a olvidar del archivo que tengo en el escritorio. Ya no lo necesito. Ya es más que una copia. Me voy a preocupar desde el archivo que está en mi servidor. O sea. Que está aquí en la carpeta pública. Para editarlo. Aquí a la derecha. Mi derecho. Ver. Editar. Me lo abre con el editor. Y yo sé. Veo lo mismo que veía antes. Sí. Pero es que no es el mismo sitio. Este es el que está en el escritorio. Vámonos aquí arriba. Está en el escritorio. ¿Dónde es mi equipo? No. No me sirve. Pero. Este está en otra parte. Que es una carpeta temporal. Y van a ver por qué es temporal. Pero legalmente. Este es lo que está arriba. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una edición de esto. ¿Por qué no funcionó? Pues claro. Está mal escrito. Vámonos. Background. Background. Color. ¿Sí o no? Entonces. Lo voy a guardar. Hice el cambio. Hice el cambio. En el archivo de mi sitio web. Entonces. Lo guardo. Y vean lo que va a pasar. Al guardarlo. Lo minimizo. Vean esta ventanita. El archivo. Ha cambiado. Ha sido cambiado. Un archivo abierto previamente. Eso lo detecta el cliente. ¿Cuál es el que estaba arriba? Desea volver a subir este archivo al servidor. O sea. Los cambios que usted ha elaborado. ¿Quiere que se vean reflejados arriba? Pues claro. Yes. Y él aquí abajito me va a decir. Transferencia completada. Todos los ficheros se han transferido con éxito. Entonces eso va a ser mi metodología. Las ediciones de mis archivos ya no van a ser en el escritorio. Ni en documentos. Ni en SAM. Ni en HTTOS. Van a ser arriba. ¿Listo? Y entonces si yo verifico. Mi sitio ya debería tener. El color de fondo. ¿Funcionó? ¿Sí o no? Esa es la metodología. ¿Vale? Aunque uno en la vida real. Uno no hace los cambios en el sitio en caliente. Porque el cliente está trabajando con él. Y él va a ver que se están modificando las cosas. Y le van a llamar y le van a decir. El sitio está funcionando raro. No funciona. No se cayó. Entonces uno lo que hace es más bien. Hace una copia del sitio. ¿Cómo fácil? Tome todo lo que está en public. Pásenlo a su equipo. Yo le voy a pasar a otra carpeta para hacer la prueba. Hacémoslo aquí a los documentos. Ahí a documentos. Toma todo. Lo manda a su disco. Lo arrastra. Hace todas las pruebas en el servidor local. Y cuando eso esté listo y funcionando. Vuelva y súbalo. ¿Listo? Aunque por ahora puede ser muy directo. Por ahora sí podemos hacerlo todo allá arriba. Entonces en su archivo. Editar. Y haga los cambios que necesite. ¿Listo? Y ponga otro titulito si quiere. Guárdelo. Pero cuando lo guarde. Confírmele al cliente. Al cliente FTP. Que va a actualizar la información. ¿Listo? Claro está ahí. Entonces si todo funciona bien. Aquí actualizo esto. Y un mundo grande. Otra mundo pequeño. Claro está acá. Entonces vamos a intentar eso. Para probar los cambios.